Buenas noches, amigos de Get Ready for Tomorrow. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hoy venimos con un notición. Bueno, todos son noticiones con nosotros, pero hoy venimos con una novedad. La inteligencia artificial no para. Ya lo habíamos dicho desde hace, desde el 2023, esto es una carrera y como tal no para. Y creíamos que era una carrera de fondo, así de larga distancia, pero no es un sprint. Aquí va corriendo la cosa. Y en la última noticia, pues que OpenAI ya abrió o ya lanzó, digamos así oficialmente, una nueva versión del ChatGPT, el ChatGPT 4O. Discutíamos, ¿no? El O de Omnimodal, ¿verdad? Que ya viene con novedades. No sé, Enrique, si nos dices un poquito de qué se trata este ChatGPT 4O. Mira, de verdad que entusiasmadísimo y de plano. De verdad que, pues a los que somos amantes de la tecnología, estamos recontra encantados. Y los que no son amantes de la tecnología, yo creo que igual se van a encantar porque es que es demasiado fácil, demasiado práctico y además está cambiando el mundo totalmente, totalmente. Y ahora vemos, como bien decías, que en vez de disminuir al ritmo, va agarrando más velocidad. Y es que, como hemos venido hablando, este crecimiento de la inteligencia artificial no es un crecimiento lineal, no es exponencial. Y ya, como decíamos, en el 2024 entramos a esa curva exponencial y estamos viendo esas subidas increíbles de velocidad y que lo estamos viendo y literalmente quiero hablar de la velocidad porque esa es una de las características particulares del 4O. Yo lo resumiría en dos cositas muy claves que trae el 4O. Uno, lo que tú decías, la O de multimodal, donde podemos ver ya el video, la voz, el texto, todo integrado. Pero claro, ¿por qué no se había integrado eso? Porque tú hablabas con una persona y entonces en lo que procesaba y quedaba, se perdía ya esa fluidez. Ahora estamos viendo ya unos casos donde es como estar hablando con una persona y que te responde inmediatamente. ¿Por qué? Debido a esa velocidad tan increíble que lleva ahora el 4O. Cuando nosotros estamos hablando ahora de inteligencia artificial, ya estamos hablando, ya no de ser especialistas tanto en... Es aprender a comunicarse, como lo hemos venido mencionando. Aprender a comunicarse y con una máquina y que yo creo que de verdad estamos llegando a un momento donde la máquina aprendió más rápido a comunicarse con nosotros. más que aprender los prompts y todas las máquinas y aprendió el lenguaje humano y se está comunicando tan facilito como nosotros nos estamos comunicando ahorita. Es increíble. Cuando uno ve los demos de eso que ya está disponible, es abrumador. Es... ¡Wow! Me encanta. Sí, velocidad, digamos, y la forma de interactuar, ¿verdad? Que es lo que es increíble, que ya puede haber audio, video, texto, imagen, todo consolidado. Por ahí escuchaba que antes tenía ChatGPT que escribirlo a texto, traducirlo a voz, luego volverlo a escribir y está ahora todo es una sola red neuronal donde todo se procesa ya casi pues pareciéndose a la forma en que procesamos nosotros, ¿no? Con imágenes, con sonidos, o sea, todo ese... por donde nos entra la información. A ver, Mauricio, y usted, ya que lo provoca, ¿que realmente es cierto que está rápido? ¿Es algo novedoso? ¿Novedoso o sigue siendo el mismo ChatGPT? No, de verdad que dos sorpresas. Primero, que lo puso a disposición sin pago. Y todo lo que es sin pago, a todos nos gusta. Yo en verdad no lo creía. Cuando dijeron que era sin pago, yo dije, no, si es que no tiene sentido que estén haciendo avances y que estén poniendo a disposición la tecnología del momento sin pago, pero así está. Hoy por hoy está sin pago. Claro, después de cierto uso, va a bajar la capacidad, digamos, de la herramienta y lo va a pasar a la versión anterior, pero para probar, yo creo que es suficiente lo que ha puesto ahora a disposición de todos nosotros la inteligencia artificial. Me llama la atención también que hay muchos compañeros nuestros, muchos profesionales, y mucha gente encargada de empresas que no están escuchando y que no le están dando seguimiento a estas herramientas. Y yo creo que hoy es un llamado de atención para las escuelas, para las universidades, para los gobiernos, para los padres de familia. Ocúpenlo. Acérquense. Busquen al sobrino más despierto de la familia y que les ponga en su teléfono, en su computadora, para que prueben y que se den cuenta que el mundo ha cambiado. Me llama la atención también que las universidades están, yo creo que esperando hacer planes bien detallados, hacer planes donde se haga lo que se hacía en el pasado, de demostrar, es que ya no hay tiempo ahora para demostrar, ahora es de usar y de conjugar con lo que ya sabemos. Yo defino la inteligencia artificial como una nueva herramienta que lo que va a hacer es mezclar lo que yo ya sé. Más rápido, más eficiente, con menos recursos. Si yo soy ingeniero mecánico, yo con esas herramientas voy a ser más eficiente. Si yo soy cocinero, con esas herramientas voy a ser más eficiente. En la parte financiera que la vimos hace poco en uno de los cursos que tenemos con una organización hermana, Hispanic Workforce, que por cierto, Kike, gracias por habernos dado la oportunidad de estar en esos entrenamientos, llama la atención de que ahora no basta ser especialista. Hay que tener acceso a estas herramientas para ser más rápido y el mundo es de los rápidos. De verdad, el que consigue los resultados más rápido es el que se gana el mercado. Repito, todo el mundo debería tener acceso a esta herramienta y probarla. y cuando decimos todo, estoy hablando incluso de las personas que no son profesionales en alguna materia porque hay gente de negocios, hay gente que no tiene digamos un background tecnológico, pero hay gente de negocios. Esa gente no tiene que saberlo, tiene que ver los resultados para que busque quien se los haga. me robo la frase que dijo Ricardo el programa pasado. Así como tiene un analista financiero en sus empresas, contrátese a alguien que le guste la tecnología, que los mantenga al día, que los mantenga despiertos. No se enojen con el que les dice que usted está atrasado porque es cierto, nosotros mismos estamos atrasados. Nosotros todas las semanas leemos, nosotros venimos de estar haciendo esto ya más de un año, de estar leyendo todos los días, de estar haciendo programas frecuentes y seguimos leyendo y nos seguimos sorprendiendo. Entonces queremos, como decíamos hace muchos programas, queremos llamarle la atención, queremos darle el dulcito para que todo el que nos escucha, aunque sean pocos, que no se quede con la gana y que no se escriba, que nos llame, que nos cuente cuáles son sus comentarios, cuáles son sus necesidades porque el mundo cambió que el que se dio cuenta ya está preocupado. La ignorancia dicen que nos hace felices. Hoy no queremos gente feliz, no queremos gente ignorante, queremos gente que esté preocupada como nosotros. Sí, no, y definitivamente, pues digamos que desde el punto de vista, como usted lo menciona, digamos laboral, económico, claro, está haciendo un gran impacto, pero me da la impresión y ahí voy a pedirle aquí que también que me dé su opinión, me da la impresión que va caminando en un aspecto un poco más amplio, como ya va adquiriendo una capacidad sensorial más abierta, la inteligencia artificial, entonces, no sé, tú cómo ves esta evolución, va en el, ¿hacia dónde crees que va llegando más o menos, Enrique, para dónde va apuntando más o menos? Mira, yo creo que va apuntando hacia una generación totalmente diferente que no conocemos, de verdad, estamos, de verdad, entrando, apenas entrando, donde es bien difícil imaginarse hacia, hacia dónde, hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero por ejemplo lo que tú decías ahorita, de, de, de cómo antes venía y hasta hace, estoy hablando hace un mes, y quizá ahorita, donde tú hablas, lo que lo decís, pasa una señal eléctrica, una, a texto, y después lo traduce, después regresa, texto, viene el otro, la velocidad que eso tiene, es una velocidad tan increíble que ya las barreras del idioma, si antes le preocupaba aprender inglés, aprender chino, aprender mandarín, lo que fuera, ya no se preocupe, mejor aprenda a usar la tecnología, porque ahorita va a ser simplemente, una videoconferencia como la que estamos, y yo te puedo estar hablando en español, y tú lo puedes estar leyendo en inglés, simultáneamente, con la palabra exacta, Mauricio en alemán, que le veo cara en alemán, y entonces, él no va a ser, ¿no? no, entonces, vamos a estar, vamos a estar hablando así en paralelo, ya en serio, con diferentes gentes del mundo, en diferentes idiomas, y sin ningún retraso ni nada, o sea, es increíble lo que estamos, ya, eso nos trae ahorita el 4O, ya como, como aplicaciones, entonces, está en comenzar a ver qué, cómo lo voy a aplicar yo, en mi vida diaria, en mi trabajo, en todas, en las universidades, decía Mauricio, y todo, yo solo tengo una, una, una objeción con lo que mencionaba Mauricio, y que lo voy a objetar con las mismas palabras que él decía también, porque dice, es gratis, o no, es sin pago, pero Mauricio nos decía también otro, aquí no es gratis, nos decía, es que, recuérdese que paga de diferentes formas, y yo así lo veo, como lo que, ahorita, estamos entrando en una nueva aplicación, donde ya le permite a uno el video, le permite, voz, y todo un montón de cosas, y están capturando toda esa información, uno decide cómo pagar, o con la información de uno, o paga 20 dólares mensuales también, por ejemplo, el G50, 4, y el 4O también, y, y su información es privada, entonces, claro, cuando uno es gratis, recordémonos que toda la información de uno, sirve para entrenar la máquina, y eso es lo que necesita, ahorita, está introduciendo una nueva aplicación, totalmente diferente, totalmente disruptiva, y necesitan toda esa información para ir creando, recordemos, y si les preocupa, y Facebook, pues, no tienen Facebook, ustedes, no tienen Instagram, no tienen, o sea, tanto que uno comparte, es que ahora llegamos ya, donde, donde decir, y no nos podemos quedar aislados, no, que yo no uso las redes, yo hablaba con alguien, este día, creo yo, fue ayer, donde me decía, no, es que la generación también, me decía, la generación ahora, se está volviendo más, más lenta, ya no piensa, por culpa de la tecnología, entonces, yo creo que hay que tener cuidado también, porque son diferentes, generaciones que vienen, y cada vez se va cerrando más la brecha, lo que eran los baby boomers, la generación Z, la X, todo eso, ahora se va cerrando cada vez más, y lo que ya conocíamos, de la generación, de la red social, ahora pasa a la generación, de la, de la inteligencia artificial, eso, como bien decía Mauricio, para la educación, y todo, es increíble, ahora tienen su profesor, ya personalizado, que le enseñan, matemáticas, y como padres de familia, nos quebramos la cabeza, queriendo explicarle a los hijos, ahora nombre, se le pone un chat, pero hay que saber, cómo, un chat y pití, cómo, cómo limitarlo, o cómo, etcétera, todo para que no busquen otras cosas, sino que simplemente lo ocupe, en un modo de enseñanza, entonces, como, como también, como creadores de tecnología, uno puede desarrollar, los propios, los propios, GPT, se llaman, los propios GPT, para ciertas aplicaciones, y para eso, lo puede desarrollar, y aplicación de enseñanza, para un niño, bueno, solo esto, y esto va a tener, y eso también, está disponible ahora, con el 4O, gratis, entre comillas, también, totalmente, sin pago, entre comillas, es que, no, a mí me encanta, cómo va cambiando la generación, el futuro, y es bien difícil imaginarse, hacia dónde, vamos a llegar, porque estamos hablando, ya de una generación, totalmente diferente, y ya, ya lo estamos viendo, en cuestión de un año, uno se asusta un poco, como guau, hacia dónde, hacia dónde estamos apuntando, ya es, es increíble, la verdad, es que, toda la que es ciencia ficción, por algo, lleva el nombre ciencia, como parte de su nombre, porque, todo al final, es el sueño del ser humano, para convertirse en algo, y yo, donde lo puedo ver, claramente, es con esta película, de Iron Man, y, el, el, Tony Stark, tiene, una inteligencia artificial, ¿no?, que es la que le ayuda, a construir su traje, y prácticamente, yo, digamos, siguiendo con tu, con tu observación, claro, en esta fluidez verbal, que se tiene, en esta capacidad, que tiene ahora, para ver el, el entorno, la inteligencia artificial, va a permitir, desarrollar, hacer cosas, que, que no podíamos hacer antes, porque estamos limitados, con nuestras herramientas, ¿no?, y ese, precisamente, digamos, así, es como, como se va perfilando, esta inteligencia artificial, un poco, como que nos dieron, el, el preview, el, el, los gestos de, de Iron Man, hace 10 años, para ahí, para ahí, para ahí, estamos yendo, sí, es, es increíble, bueno, para ir cerrando, Mauricio, este, con, como, sus pensamientos finales, acerca de este chat, GPT 4, ¿no?, yo sigo, leyendo, sigo, estudiando, sigo, pensando, que no le hemos encontrado, el, digamos, el uso, definitivo, a esta herramienta, hay que seguir, sirviéndola, porque Enrique dijo algo, que a mí, algunas veces, se me olvida, la seguridad, y es que, nos alegramos, de las herramientas, que hacen las cosas rápido, que las hacen mejores, pero, ¿a qué precio? Y sí, yo hablaba de que era gratis, porque, la puedo ocupar, sin gastar, dinero, en este momento, pero, no todo lo que es, pago, se hace con dinero, se puede estar pagando, con nuestra propia seguridad, con nuestra propia privacidad, se puede estar pagando, quizás, con información, que vamos a generar, en el futuro, hay que seguir leyendo, hay que seguir, actualizándose, hay que seguir, escuchando canales, como el nuestro, son puntos de vista, a final de cuenta, de personas, que, estamos en esto, pero no tenemos, la verdad absoluta, aquí estamos, como todos, tratando de ponerle, en la chuleta, a los que no tienen tiempo, de pasar, un par de horas, investigando, pero, las chuletas, están distribuidas, hay varias organizaciones, y personas, que hablan de los temas, dediquemos, le digo yo, una media hora al día, para estar escuchando, noticias como esta, a ver si podemos colaborar, y discutirlo en el futuro, porque, van a pasar dos cosas, para cerrar mi participación, si queremos, conocer de la herramienta, pues, excelente, y si no queremos conocer, de la herramienta, también excelente, esto va a seguir, con nosotros, o sin nosotros, hay que definir, si queremos, estar al tanto, o únicamente reírnos, de lo que no entendemos, en el futuro, Enrique, no sé si, tú nos das, tus palabras finales, bueno, eh, mira, como dice Mauricio, esto sigue, con nosotros, y nosotros, nosotros, hemos cogido, seguir, en la tecnología, seguir, apoyándonos, con, con esto, como dice Mauricio, buscar esa chuleta, es decir, darles, la carnita rica, para, para que no inviertan, mucho tiempo, y cualquier cosa, estamos a las órdenes, pregúntenos, porque para eso, eso, grabamos estas sesiones, comenten, eh, y seguimos preparándonos, para eso, de verdad, creo que la, la tecnología, es, es algo, que está cambiando, y va a seguir cambiando, el mundo, y, y cada vez más, y más disruptivo, estamos viendo, hablando, no de cambios progresivos, sino que cambios disruptivos, quiere decir, que la forma, en que trabajamos, hoy en día, va a cambiar, totalmente, y ya está cambiando, pero lo que hemos visto, no es nada, a lo que viene, hay que preparémonos, y, y get ready for tomorrow, preparémonos para mañana, bueno, cerremos, esta, presentación, que Ricardo, tiene por ahí, alguna, alguna tarea, que le impide cerrar, gracias, por habernos, sintonizado, esta noche, lo invitamos, a que nos comenten, que nos, recomienden, que nos busquen, para hacer de estos temas, algo, digamos, más, más, más digerible, si cree que no está, tan, tan digerible, y los esperamos, en la siguiente, buenas noches a todos, gracias, buenas noches, buenas noches, bye, buenas noches, y, buenas noches,